A ver, curioso, es curioso, mira, está puesto al doblador de voltaje pero antes de llegar al final, ¿no? Antes de llegar al final, porque si lo mido al final me da lo mismo que tiene la pila, porque tiene el positivo ese para allá. Entonces, un diodo antes, bueno, y un capacitor, bueno, lo he puesto y fijaros, ahora, o sea, esto es lo que va recolectando de las antenas. Pero atentos, ¿eh? Atentos. O sea, antes de llegar al doblador de voltaje le falta todavía un diodo y 10 nanofaradios, ¿no? De capacitor, para que llegue aquí. Entonces, aquí va a llegar más potencia de lo que está aquí, ¿no? Entonces, si está así, fijaros, ahí están las antenas, mira, mira, voy a tocar la antena suya, la que está con esta ahí. ¿Veis? Ahora toco la otra antena que no la he probado. Igual, claro, el negativo tiene que estar de las mismas, de las dos antenas. O sea, que está recolectando, ¿eh? Ahora, lo dejo ahí. 13 milivoltios con 2. Va bajando, va subiendo. Venga. Ahora lo voy a poner para arriba. Sigue igual. Ahora cuando la toco, cuando la toco aumenta, colega. 200 y pico. Y 600 y pico en la que está conectada a este cable, porque será el cable de la izquierda. O sea, hostia, y no lo veo que está todo enrollado. Bueno, o sea, que sí que está recolectando. Está recolectando porque de aquí no va el positivo, porque con los diodos no va a pasar para acá. El positivo de la pila solo va el negativo y el positivo es lo de la antena, lo que pilla de la antena. Pero, si yo cojo y lo hago así, claro, es que poniéndole la mano, aunque sea el plástico, ya captura más. ¿Veis? 160 y algo. Ahora baja. A ver. No, está bien o baja. Bueno, cuando lo toco, ¿eh? Lo sensible que es eso, ¿eh? O sea, que duplica. Todavía le faltan estos capacitores y este de ahí. O sea, 10 nanofaradios y eso. Es curioso porque si lo pongo detrás del toco, detrás del toco, a ver. Te da 2,52, que es lo que tiene la pila. 2,52. Y luego aquí tiene más. 2,38 más que antes, que tenía 2,31. O sea, que está recolectando, colega. Está recolectando. Y ahora voy a ver cuánto... No, aquí no se puede pillar así. A ver. No. A ver. Eso es antes del capacitor. O sea, que le va llegando señales, colega. O sea, antes del capacitor, porque después me va a dar los 2,52 voltios. O sea, pues sí que va cogiendo, ¿eh? Así que... Pues sí que va a dar los 2,54.